Buenas tardes Yanit y televidentes, en las últimas horas las autoridades dieron a conocer acerca de la captura de alias Juanchin. Esta persona fue capturada en el asentamiento humano Centenario, quien era encargado al parecer de realizar extorsiones a comerciantes, en especial a aquellos vehículos repartidores que ingresaban a la comuna 7. Una captura alias Juanchin, esta persona fue capturada en el distrito especial de Barranca Bermeja, específicamente en el asentamiento humano Centenario. Es una captura muy importante porque este delincuente venía realizando actividades de extorsión a diferentes comerciantes, especialmente a los vehículos repartidores de los diferentes productos que ingresaban especialmente a la comuna 7, donde estas personas cuando no accedían a las pretensiones de este delincuente, pues obviamente los intimidaban a través de armas de fuego y exigía a esta persona la suma dentro del valor que oscilaba de 100 mil a un millón de pesos. Asimismo lograron la captura de tres personas conocidas con los alias de Andrés, Kerli y El Mello. A estas personas se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver, además de varias dosis de superfacientes. Tres capturas que se hicieron aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, la captura de alias Andrés, estas se efectuaron en el barrio El Chicó, esta persona de 27 años se le incauta un arma de fuego tipo revólver, asimismo dentro de la misma actividad se captura alias El Mello y alias Kerli, de 36 y 26 años de edad respectivamente. Se les incautaron 100 dosis de marihuana y 342 pesos del producto de la venta de estupefacientes. Es de resaltar que alias Andrés presenta anotaciones por el delito de hurto calificado y agravado y alias Mello y Kerli presenta anotaciones por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Por otra parte, el coronel Luis Alejandro Cubillos se refirió a todos estos hechos violentos que se han registrado en las últimas horas, especialmente durante el fin de semana en el distrito de Barranca Bermeja y demás municipios de la región del Magdalena Medio. En el sector conocido de la vereda Santo Domingo se presenta un caso de homicidio de una joven de 19 años, Dayana Villarreal Torres, por dos impactos de armas de fuego. Al parecer esta persona se venía desempeñando como mesera de un establecimiento abierto al público en esta vereda y unos sujetos ingresan, la sacan del establecimiento y atentan contra su vida y obviamente le causan la muerte. Unos casos que se nos presentaron aquí en nuestro distrito especial de Barranca Bermeja. El día sábado se nos presenta un deceso de una persona, la cual había sido herida con arma de fuego el día viernes y esta persona correspondía al nombre de Jaime Leonardo Casas Borges de 28 años quien el hecho sucedió en el barrio Primero de Mayo donde unos sujetos llegaron y atentan contra esa persona, es trasladado a un centro asistencial y el día sábado de manera desafortunada fallece esta persona estando recibiendo asistencia médica en centro asistencial. En las últimas horas en el corregimiento de Cerro Azul, jurisdicción del municipio de San Pablo Sur de Bolívar se han venido presentando diferentes enfrentamientos entre guerrillas que operan en la zona y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Esto informado por la misma comunidad que al parecer se encuentra en confinamiento debido a estos enfrentamientos. El coronel Luis Alejandro Cubillos habló acerca de cómo abordan esta situación para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es un compromiso de atender estas comunidades, es un compromiso de ir a estos sectores especialmente yo sé que hay un trabajo que se está coordinando con nuestro ejército nacional que es el que en primera instancia, sobre todo en el sector rural donde se nos vienen presentando estos hechos ir allá y tratar de establecer y verificar o por lo menos generar presencia que obviamente con la presencia de nuestra fuerza pública hace que estas personas pues se retiren de este sitio o generen alguna situación de captura o de judicialización en el hecho. Esta es la información que se genera a esta hora en el comando de policía del Magdalena Medio. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.